Hola amigos de YouTube, hoy estamos acá jugando al Slenderman Shadow Lo cambié porque tocó el de laberinto y era como que ya lo venía jugando mucho y era como muy aburrido ya Entonces, tapamelo todo ahí, ahí elegí otro, ahí elegí, no vi No, yo tampoco, me tocaba el mismo, me tocaba el laberinto ese mierda La última vez que jugamos este juego, la concha de tu madre, miramos en el piso, en el piso mal, no saben lo que fue Bueno, este es más fácil porque vos lo que tenés que hacer es, o por lo menos es Papa Noel el que aparece y no aparece Ah, es Papa Noel? Si, si ¿Ya la canción? Bueno, la canción... Bueno, el tema es... ¿Es Papa Noel o es Slender vestido de Papa Noel? No, es Papa Noel ¿Y esto macabro? No, es Papa Noel, boludo, Papa Noel, Papa Noel No, es Papa Noel, boludo, no es Campus El tema es la corrida, boludo ¿A dónde mierda te metes, boludo, si llega a aparecer? ¿Qué sé yo? Ay, la puta que te parió y me asisté No me hagas idea que vos Estoy re nervioso ¿Sentís los pasos? Tengo una piel de gallina, boludo Tengo una piel de gallina, boludo Ahí saben si ves algún regalo o algo Igual dice, hu, hu, hu No aparece Ay, la cucha de tu hermano Ahí está, ahí está Ahí está Ahí tengo una piel de gallina, boludo Yo voy a buscar un regalo, boludo No te de vuelta, no te de vuelta Sigue caminando, sigue caminando Sigue caminando No te de vuelta No Pará, boludo, que tengo que ver para los costados La... Ay Ay La tuve, la La tuve está Ahí está, hijo de puta La tengo una piel de gallina, boludo La estoy pasando como al harto Ay, ay, ay ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, este hijo de hongo Los regalos por hongo, boludo Ay, la reconcha de tu hermana No es tranqui, no es Si, ya se, pero me recagué todo Parece que con ese Ahí de repente va a aparecer y Me va a agarrar una No ¿Está atrás? Seguramente, pero no tengo ganas de dar Otro regalo, otro regalo Aparece en el pido Ese tijo de mi puta Ese tijo de agarrar el regalo Y salió corriendo Poronga, me gusta la poronga Papá no dio al lado Te vino a buscar a mi papá Te gusta la poronga Y papá no hay ¡Gracias! 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 Nos asustamos ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Zafa! Viste, les dije que íbamos a terminar en el piso Yo les dije La última vez que habíamos jugado terminamos en el piso Y le ponemos 30 metros La concha de terná Odio este juego No hay chance de que lo juegue Yo juego con él Porque él juega Si tenés que jugar yo No hay chance de que juegue Un día te voy a grabar Pero a vos solo O sea, auriculares Después te ven todo acá adentro ¡Ay Dios, no! Por lo tanto con la cámara Y me voy a dar cuenta De lo que vas a estar haciendo Bueno, a ver Se metió en la página Que le veías al chabón ¡Payaringas! ¡Cabezá! Bueno, si te gustó el video Suscríbete Dale dedito arriba De esas cosas que hacen Los chabones que son pro Que hacen cosas así Como esta Y bueno Pero eso ¡Chau! Oh my gosh Look at her Oh my gosh Look at her Oh my gosh Oh my gosh